Ya estamos aquí nuevamente en la obra mística y te encuentro más feliz que nunca y qué mejor momento tan extraordinario para encontrarme acompañada de Rubén Kyung Lu, él es cosmoviólogo y nos va a hablar acerca de cómo nos va a ir a los peruanos en este nuevo ciclo de 28 de julio 2017 a 28 de julio 2018 y algunas preguntitas que les voy a hacer. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido. Sofía, muy buenas tardes. Feliz edificio a todos nuestros amigos, a nivel de gimnasio y los que están en el extranjero también. Y que son peruanos. Así es. El resto del mundo nos puede escuchar en la página web de Capital. Muy bien. Comenzamos con las preguntas. A ver, ¿qué avizoras, qué avizoras? Primero, la realidad, obviamente, y luego las soluciones. A ver, ¿qué avizoras para nosotros? Bueno, en principio quisiera decir lo siguiente. Cuando me preguntan qué avizoras, tengo que decirle a todos los amigos que no soy vidente. ¿Qué? ¿Viene a esa papá? ¡Ja, ja, ja, ja! Tampoco juego cartas, hago cartas astrales, hago horóscopos, y antes de venir aquí, ya he estudiado el horóscopo. No es que, digamos, no tengo ese talento, no tengo ese tono que tiene tu sofía, de que tienes una carta y al mismo tiempo estás hablando. Lo que hago son cálculos matemáticos a partir de posiciones astronómicas, y en función a eso es que hacemos todo el análisis, no solamente del presente, sino también del pasado y del futuro de una situación de un país. ¿De acuerdo? En función a esto le hicimos lo siguiente, ya que la pregunta está orientada a cómo le va a ir a los peruanos, o al Perú, digamos, dentro del Perú. Bueno, todo parte, como dice la eclesiastés, todo un tiempo, todo tiene un tiempo. El tiempo es el 28 de julio del año 2016. Nació el Perú por los próximos cinco años con la purificación presidencial del señor Pedro Pablo Puchinsky, el 28 de julio, repito, año 2016, 11 de la mañana, 8 minutos. A partir de ese momento es como que si nace una persona y tú construiste un horóscopo o carta astral, es como que si una persona viene de una consulta y haces un juego de cartas y haces el análisis. Y haces el análisis. O sea, te está basando tu análisis en la hora de la juramentación, que fue 11 de la mañana, 8 minutos. Que es prácticamente la misma hora que utilizó, que tomó, digamos, el presidente o expresidente, o ya tomó, 11 de la mañana. Y también el presidente Fujimori, 11 de la mañana. 10 segundos. Es su mandato del año 2000. Ya. Que no lo concluyó. Que no lo concluyó. Y que fue a la prisión. Ah, qué hermoso. Y que fue a la prisión. Fue a la prisión. Ya. Porque a las 11 de la mañana no es una hora buena para que juramenta los presidencias en el Perú. Y que es la misma hora que juramentaba el señor PPK. Lamento decirlo, que no soy pesimista. Solamente te pedí que tomaras una carta y que vieras si soy pesimista o no. Y tú dijiste que no, no es pesimista. Salió la carta de la totalidad. O sea, que tenías la razón totalmente. Entonces, el señor PPK tiene que hacer algo. Porque su destino está atrasado para que siga los mismos pasos del señor Perú. Porque no es mala. ¿Y de Fujimori con respecto a la tarza también? También. Oh, Dios mío. Claro, pero digamos, el beneficio del señor PPK es que es un señor de edad. Oiga, perdónenme lo de oiga, pero también el señor de Fujimori también es de edad. Sí. Bueno. Los tiempos para él son buenos. Porque bien, a partir del 27 de diciembre del año 2017, pero en realidad no es él, sino es el país, el Perú mismo, en qué situación está y va a estar. Porque el Perú entró a un ciclo ascendente de prosperidad en el año 2000. Justo en el momento en que el señor presidente Fujimori estaba, digamos, provocando una gran decepción con todo lo que estábamos viviendo en esa retina del Perú, renuncia desde Japón, en fin. Luego entré ese señor Toledo a la presidencia. ¿Qué hicimos en el primer año, segundo año? Tirar el tomate al presidente por todos los lados. No lo queríamos. De repente el Perú empieza a crecer. A crecer. Y le pusimos a forma roja al presidente. Toledo. Lo abrazamos. Bendito el presidente Toledo se fue, digamos. En realidad, ¿qué cosa hizo con el Perú? El Perú estaba creciendo sin el presidente. Claro, ya venía. O sea, cualquiera que hubiera sido el presidente el resultado hubiera sido el tipo. El único que se esforzó para ser el mismo mejor del Perú fue el señor Casillas. ¿Pero por qué? Porque él quería, digamos, limpiar su imagen anterior de los 85 al 90. Muy bien. Pero también el Perú estaba creciendo y hubiera crecido sin la ayuda del presidente Casillas. Igual. Porque el Perú estaba en un tiempo de ascenso que es del 2000 al 2014. Cuando llegó al año 2014 el Perú ya no tiene ya más techo. Se mantiene, debería mantenerse hasta el año 2017. Pero el presidente ya tomaba hasta las 11 y eso no ayudó al progreso del Perú. Si no, más bien lo fue deselerando. Fue quitándole oportunidades de crecimiento. Pero seguía creciendo. Seguía creciendo, pero... Pero ya, desde el año 2018 el Perú no puede seguir creciendo. En todo caso, hoy escuchaban justamente a una congresista de esta Cecilia Chacón y dijo el Perú creció 7%, luego 5%, bajó, perdió 2 puntos, ahora cerraremos en un 2.5%, le representan que sea 3%, pero el próximo año el balance va a ser menos de 2.5%. Optimistamente sería en 1%. Ok, me puedo equivocar si soy economista, que sea 2%, pero el Perú está deselerándose y para el año 2019 va a estar en lo que digamos nosotros esperemos que no sea así, el Pralaya. El Pralaya es una expresión en sánscrito que significa que vemos en línea cero. Línea cero. Y de ahí para abajo. Entonces los años que vienen para el Perú en los próximos desde el año 2018 para el 2021 son muy críticos, muy negativos en todo caso en el crecimiento del Perú y el Perú va a ser por los peruanos y vamos a vivir situaciones muy complicadas. Estuvimos antes de la juramentación de nuestro presidente que está acá, ¿te acuerdas? en la radio en la entrevista bueno, tú estás tú estás siguiendo tus pasos pidiendo que el juramentara a otra hora lo cual no llegó a la audita y la tarde lo cual no llegó a ocurrir. Y tú dijiste antes de que ingrese el señor Pedro Pablo Kuczynski que sabemos que es una persona con conocimientos, con experiencia porque lamentablemente lo malo de la democracia es que cualquiera puede ser presidente y en realidad cualquiera no puede ser presidente tiene conocimientos, estudios, una base que él adquiere. Entonces nadie podría haber dicho que nos iba a ir tan mal. Así es, y todos aportaban positivamente por el presidente, por su equipo ministerial, es importante hablar sobre el primer ministro en algunos instantes y aún así en este momento siguen echándole buenas flores, es importante y eso lo sigamos haciendo en todo caso ya que el Perú para el próximo año va a crecer según analistas y institutos políticos sobre todo en la bancada del presidente del PPK pero no es cierto el Perú ya no puede crecer la pregunta es Dios mío pero por qué cómo hemos podido llegar a una situación de cuatro o cinco años atrás o siete años atrás estábamos realmente en ascenso y desde el 27 de diciembre 2017 ya estamos yendo puesta abajo imparable. ganado. Entonces ¿qué hace frente a esa situación? Sí, ya lo mencioné antes el presidente del PPK es una persona con muchas capacidades pero él dijo en más de una ocasión no solamente eso es importante él dijo yo referiéndose a él yo he tenido suerte la suerte es importante y él no tiene la suerte en este momento se le ha escapado la suerte de las manos y cómo él puede recuperar la suerte si es que todos los peruanos al unísono vuelven a darle la confianza la confianza de la energía mental porque un presidente vive conduce un país si tiene el apoyo de su pueblo y el apoyo lo recibe ¿cómo? si la gente le da energía mental cuando no hay energía mental en torno a un presidente se cae se cae y se cae y entonces no es él es un personaje una persona ya lograda en su vida con los años de trabajo y todo de Perú digamos ahí puesta bajo bien desfarrancando así que es lo que tenemos que evitar entonces Fátima perdón si en nuestro programa de radio permite un pequeño comercial en todo caso todos los domingos la melodía nos pueden sintonizar en Radio Unión 103.3 103.3 en Radio Unión y justamente con la señora Fátima que le conducimos el programa le requiere nuestro destino entonces mi amiga Sofía el eclipse del 21 de agosto en unos días más dentro de 22 días hay un eclipse que va a ocurrir ciertamente a Estados Unidos pero el efecto se va a sentir en todo el mundo sobre todo porque todos tenemos un humorócopo y los signos más afectados varones no dan porque si no vas a poner de repente el eclipse ocurre bajo el signo de Leo y afecta a las personas que son del signo de Acuario el primer ministro el señor Fernando Zavala es de Acuario por lo tanto él se va a eclipsar él no va a poder conducir adecuadamente la cartera que él tiene que es la cartera de Economía y encima de Primaria debería dejar de ser el primer ministro sé que el señor presidente le tiene una magnífica confianza una gran confianza pero por qué no pensar en todo caso que el señor Fernando Zavala debería retirarse para pensar en el 2021 porque en el año 2021 el que se presenta por primera vez como presidente puede ganar la presidencia Acuario entonces pero ciertamente que con todo el trabajo que va empezando a vivir nuestro presidente y el pronóstico que no es nada positivo para los siguientes años para los próximos años ¿quién del grupo del presidente de don Pablo Cruzillo pero el presidente es muy difícil prácticamente ninguno bueno lo puede dar en una sección con el señor Tabata ok pero entonces decimos nosotros ¿es debe de retirarse? sí y lo más pronto ¿por qué? porque los eclipses tanto el 21 de agosto como el del 15 de febrero del año 2018 va a significar la caída el prestigio en el liderazgo del primer ministro y por lo tanto del país del país tenemos que irnos al corte pero quisiera decir dos cosas en primer lugar nosotros no somos políticos no perteneamos a ningún partido político donde estamos en el front y en el contra nosotros somos peruanos y queremos lo mejor para el país para nosotros los peruanos porque queremos que todos estemos bien escuché una película justo una película una partecita ayer tuve un tiempo de ver una película que era pura de titanes y en una parte un dios va a buscar a su hijo no recuerdo quién y le dice que se venían tiempos muy difíciles y que su hijo creo que en su misis tenía que pedir a todos que oren porque los dioses cuando no reciben plegarias pierden poder no has hecho recordar lo que tú dijiste en realidad no se trata de PPK o el nombre de la persona que nos está dirigiendo en este momento sino del destino de todos nosotros los peruanos nosotros tenemos que ponerlo en nuestra parte apoyando con oración con rezo pensar en nosotros porque si el gobierno está bien nosotros vamos a estar bien sea quien sea sea quien sea lo que dijimos de la gente sé que tenemos que recorde pero eso va a hacer recordar que ya el próximo año ya 18 y 19 de enero viene a Perú y visita su santidad el Papa Francisco muy bien entonces nosotros pensamos el señor PPK también está confiando que la presencia del Papa lo va a ayudar a sacar al país adelante pero el Papa Juan Pablo II vino por segunda vez en los días en que estaba el presidente Arancasía en su primer mandato y pues se cayó en París o sea que digamos yo digo perfecto es muy importante las oraciones que las tenemos que hacer pero no pensemos que porque va a venir el Papa digamos el Perú va a salir adelante porque al Papa le conviene venir sí le conviene venir porque parte de la misión de él es venir al Perú nos ayudan los peruanos sí pero más que los peruanos hay más muy bien nos vamos a corte después de hoy la segunda parte de mi opinión regresamos está súper interesante y estamos aquí nuevamente en la obra mística pase la voz a dos y amigos a las 5 de la tarde y hoy día me encuentro súper acompañada de Rubén Jung Bluth él es cosmobiólogo y nos va a contar bueno hemos visto la parte un resumen de la parte más difícil y vamos a ver cuáles podrían ser las soluciones tanto para el señor PPK como para nosotros también otra cosa que les quería decir es que en la astrología hindú o yotish aprendemos algo que tiene que ver con las cascas en todas en todas las épocas del mundo y en todos los lugares del mundo ha existido distintas castas no recuerdo en nuestro momento los nombres exactos pero es una que es la militar la casta militar que es la encargada de cuidar un país un lugar la casta política que es la encargada de hacer justamente las leyes de dirigir el hogar la casta comercial que es la casta de mover el dinero dentro de un país que es la casta de la cantil luego viene la casta no recuerdo cuál es el nombre que es el pueblo que son justamente las personas encargadas de construir las casas o de tener limpio lugar en fin y hay una quinta casta que siempre ha existido en los pueblitos en las tribus y en todas partes que es la casta sacerdotal a la casta sacerdotal pertenece justamente los sacerdotes los consejeros y los cosmólogos los astrólogos y yo también estoy incluida en esa casta es una casta por supuesto por nacimiento además con el campo y el tijero entonces nosotros nos dedicamos a aconsejar lo mejor para todos porque para eso hemos venido a este mundo no tenemos nada no tenemos nada que ver con la política pero tenemos que decir cuándo las cosas están bien cuándo están mal y cómo se puede mejorar ¿no es cierto? y ya lo mencionaste la casta que está gobernando en ese momento la Naja Mercantil la Naja Mercantil así es pero tenemos que tener problemas para poder que mejor sentimos la palabra los hombres de empresa ¿sabes? hombres de negocio ¿sabes? sí, sí, sí que son los que tienen los grandes títulos para sacar el flujo adelante pero no lo pueden hacer porque sencillamente tenemos que nosotros entender la Biblia dice claramente en el capítulo 3 del Ecclesiastes mis amigos todo tiene sentido es cierto por constitución el Perú debería juramentar a sus presidentes al mediodía no le hicieron al mediodía le hicieron a las 11 por eso el presidente a las 11 y tampoco los presidentes del Perú deberían juramentar el 28 de julio debería de irse hacia el mes de enero finales de enero para que los presidentes juramenten entonces mantenemos el polo y el antipolo como el cumpleaños y el anticumpleaños para una persona que es lo que vive el progreso de las personas como los Estados Unidos como el de Chile que siempre están progresando por el tema de sus problemas bien soluciones digamos para que no se no estilen digamos negativos pero realmente quisiera que visualicen la montaña rusa la de la primera parte subiendo subiendo el Perú llega a la cima se mantiene en el techo hasta el diciembre 27 de 2017 y luego viene la bajada y como voy a contener digamos entonces quiere decir que no hay presión económica muy bien pero pensamos que se pueden hacer algunas cosas si primero el primer ministro con todo respeto por él pero no se habla debería retirarse ¿por qué debería retirarse? porque él es en buena cuenta ejecutor el que conduce al país la figura representativa representativa del presidente pero él es ejecutor y necesitamos que sea una persona que esté protegida debidamente por los astros y no lo va a estar a partir del 21 de agosto inclusive desde ya antes porque los efectos los eclipses se presentan inclusive algunas semanas antes de ocurrir el eclipse entonces desde el 21 de agosto digamos el año 2018 tampoco no tiene la buena influencia por parte de los eclipses del sol por lo tanto él no va a conducir adecuadamente en este país ahora a partir del 10 de octubre el planeta Júpiter que es el planeta de la protección de la suerte que es lo que espera nuevamente el presidente PPK que lo acompañe pero es que a partir del 10 de octubre el planeta Júpiter que ha estado protegiendo a Libra que es el señor PPK a partir del 10 de octubre Júpiter protege a los escorpiones y por lo tanto la gente de escorpio como la gente de Pisces va a estar bien ubicado en el escenario digamos en sus actividades por lo tanto quien debería elegir los destinos del Perú a partir de ser el primer ministro es alguien que ha nacido bajo el signo de escorpio y mejor aún si es una dama una dama que ha nacido bajo el signo de escorpio bueno a mi se me ocurrió pensar y bien en la doctora Estriz Merino porque es el signo de escorpio pero puede ser otra dama pero porque digo una dama y no un varón porque justamente lo mencionaste esta fía en el cumpleaños del Perú el cumpleaños del Perú justamente es el 28 de julio y está cumpliendo un año porque nos estamos refiriendo al gobierno no a la fundación o no a la república del Perú del año 1821 que ya debería estar hablándose más bien de la segunda república del Perú no de la primera ¿por qué es la segunda república? porque a partir del año 2021 va a ser más insostenible el desarrollo democrático como el Perú a partir de que digamos el presidente Pepe Cano con lo que estaba en 2030 bien entonces decimos un primer año tiene el gobierno y su nacimiento perdón su cumpleaños al hacer una carta astrológica del primer año nos da que es a las 5 de la tarde y minutos y a las 5 de la tarde y minutos el sol se estaba ocultando y este empezó en el ocultamiento a los pocasos es como cuando los presidentes antes de 1985 con lo que estaba en las 4 o 5 de la tarde el presidente pero aún en su primer gobierno en el segundo gobierno en fin también el señor Bernal López Múdez el cura administrador con las 4 de la tarde y el Perú no tuvo la fuerza el presidente no tuvo la fuerza para liderar el país por lo tanto el presidente PPK no va a tener la fuerza para sacar al Perú adelante por más que haya dado una serie de anuncios digamos hace pocas horas en el Congreso entonces en esas cartas de cumpleaños es una mujer la que está en la casa número 10 del horóscopo en el mediano superior es como cuando el señor alcalde de Lima juramentó su cargo hace poco dos años me parece que ya lo hizo de noche en una llena y digamos la luna se encontraba en la posición más alta y quien dirige el alcalde del Perú la tiene tal certeza por más que digamos la cara la esté dando el señor alcalde entonces decimos si queremos que el Perú se enrumbe nuevamente tenemos que llamar a una mujer como primer ministra esto para digamos desde octubre hasta octubre del año 2018 y después veremos en todo caso qué hacer para los años siguientes pero ese qué hacer no puede ser digamos improvisación todo tiene que estar en función de lo que denominamos el factor 3M del éxito así es la apulanza la adopción de mascotas y el nacimiento de los hijos entonces yo tengo que llamar a ministros a representantes a los líderes de las instituciones que tengan dijo que hay nacido a mediodía porque eso bueno su último fue nacido a las 3 de la mañana entonces que los ministros por ejemplo tengan sus hijos nacidos de mediodía o cerca de mediodía porque eso va a tener éxito en su gestión pero no puede ser un ministro que digamos hombre o mujer que su hijo sea de noche el último no tiene éxito y no saca pero delante o que su último embarazo de su esposa de su pareja se haya perdido mil de noche tampoco no puede ser no puede ser entonces en realidad y para nuestros amigos que nos ven que nos escuchan que nos dicen el 4 de agosto estoy invitado en la Feria Internacional del Libro para presentar justamente mi libro sobre la mascota del cambio de fortuna la mascota del cambio de fortuna es uno de los elementos del factor 3M del éxito y también aunque para esta esto es un episodio si adopta una mascota en un día adecuado pueden sacar al país adelante lo hizo el presidente Barack Obama en Estados Unidos y él pudo conseguir la reelección y pudo conseguir la reelección o sea él ingresó a una mascota programado cosmobiológicamente o sea no es un secreto mucha gente no lo sabe pero no es un secreto que los reyes durante todo el tiempo han sido asesorados por astrólogos han habido astrólogos cosmobiólogos famosos aunque antes se conocían o sea la mayoría son astrólogos tú eres un bueno no puedo perdóname Sofía no puedo decir que el señor Barack Obama haya programado cosmobiológicamente el ingreso de su mascota pero lo que sí puedo decir públicamente es que el ingreso de su primera mascota coincidió en el momento entre el planeta Júpiter y Saturno estaban bien puestos en el cielo que es lo que justamente se busca para una adopción de una mascota el 18 de noviembre del año 2017 el planeta Júpiter el Sol y los demás van a estar bien ubicados en el cielo así que en ese momento ingresa una mascota a la casa en la hora adecuada buscando qué es lo que queremos que mejore la vida de las personas la mascota va a ser el trabajo hacia el camino del éxito de sus amos sí pero debe ser a una hora programada porque mucha gente me dice ay yo me voy a comprar mi mascota ¿la programaste? no, no entonces tiene que ser a una hora programada la hora es importante nosotros dependemos del tiempo dependemos del tiempo por ejemplo si queremos ir al cine y compramos una entrada y el cine y la película comienza a las 5.45 llegamos a las 6 ya comenzó la película si tenemos una cita con el doctor a las 6 de la tarde y llegamos a las 7 ya no vamos a encontrar al doctor así es dependemos del tiempo y la astrología la post-biología tiene que ver con eso con el tiempo nos enseña a hacer las cosas que debemos hacer a la hora en la cual debemos hacerlo para que el resultado sea un éxito y así es y así es y así será entonces hay que ir con la corriente hay que fluir tú tienes unos libros espectaculares que lo vas a presentar en la feria del libro cuéntanos cuándo te vamos a encontrar cómo te podemos estudiar el 4 de agosto a las 4 de la tarde en el auditorio Valderobar la frase Valderobar voy a presentar el libro la persona puede ir desde antes a la 4 de la tarde pero en caso me puso haciendo ¿cierto? genial 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 y estamos trabajando un quinto libro para la presentación que va a ser el 21 de octubre ¿por qué el 21 de octubre? porque en realidad cuando se descubre América y nosotros decimos que fue el 12 de octubre en realidad el calendario que se utilizó estuvo equivocado por 9 días en realidad fue el 21 de octubre el final descubrimiento fue el 21 de octubre entonces tenemos que impulsar como el descubrimiento del hombre trascendental el 21 de octubre ¿de acuerdo? y eso es lo que justamente queremos exaltar el 21 de octubre con la presentación de nuestro escrito libro pero no quisiera escapar me digamos la pregunta que tú me estás haciendo y más allá de remarcar que el destino del Perú se ve bastante oscuro y que en realidad si no hablamos en el 2018 por respecto ya lo hablaremos en el 2019 y que el Perú esté en un estado de recesión por lo menos moderado ¿sí? entonces decimos en la aplicación del factor de el MN éxito que los que vamos a convertir en el libro vamos a encontrar salidas para que el Perú pueda nuevamente recuperarse y va a ser muy difícil lamento decirlo pero nuestro presidente nos está defraudando pero no porque él quisiera serlo él se ve atrapado y se ve atrapado ¿por qué? a ver veamos cuando el señor ya en tu mano llegó a ser presidente luego hizo todo lo posible para derrumbarse porque cuando él nació el asteroide Icaro Icaro es el personaje que hace que la persona fuele y luego se derrumbe ese Icaro no lo estaba ayudando bien en su nacimiento cuando el señor PPK nació Icaro era indiferente para él o sea no tenía ninguna relación con él pero cuando nació el Perú en el año 1821 Icaro se encontraba en el síndrome de Aries y el presidente de PPK es de Libra por lo tanto Icaro y él no caminan bien por eso que llega la presidencia y se derrumban y Perú se encarga ay Dios mío bueno vamos a ver tenemos que poner el tal repuche y todo lo que se tenga que hacer tú usas tú vienes cuando desees si esto es tu casa Rubén pero vamos a la adelante o no podemos cambiarlo por favor cambiar qué es decir podemos encontrar una salida al Perú si es que una dama dirige digamos el primer a partir de octubre a ver dice el renacer el renacimiento de poder se puede pero no se va a hacer o sea que no donales por oportunidad de poder se puede o sea si sería una muy buena salida una aventura pero ojalá no se escuche ojalá tal vez Dios existe a ponerlos a rezar porque las oraciones tienen poder gracias Rubén por venir una vez más a mi programa sé que nunca aceptas invitaciones de tarotistas como yo muchísimas gracias Rubén ¿dónde podemos encontrar la página web? bueno me pueden encontrar justamente en www.astrovision.ub y gracias Sofía por permitirme decir que estamos los domingos al mediodien.radiounión103.3 en un reescribiendo tu bestia no se lo pierdan y además también está en su canal YouTube gracias Rubén gracias Rubén gracias Rubén gracias Rubén